El señor ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silvella, señora subsecretaria, profesora Ana Ribeiro, a quienes agradecemos especialmente su presencia por lo que significa para esta vieja casa colorada la presencia de dos ministros blancos característicos. En todo caso, es el comienzo de una celebración del patrimonio y el patrimonio es la arquitectura, pasando por el arte, hasta la democracia misma. Hasta el patrimonio de principios que constituye nuestra república. Y sin duda, es para nosotros una gran alegría hoy poder inaugurar esta obra pictórica por la cual trabajó y teorizó año Miguel Bategasola. Miguel Bategasola, además de artista, es un gran teórico y sobre eso podrá hablar mejor Ángel. Y hace años que anda con esta idea. Quería hacer una celebración de la democracia, ubicada en los años de Valle, de 1900 a 1930. Y que más allá del tema partidario, significara eso. El país de aquellos años, el país en que se forjaron tantas cosas, en la historia, en la literatura, en el arte, todo lo cual está reflejado aquí. Naturalmente, con el tiempo irán viendo ustedes muchas lecturas y Ángel le va a hacer una más pictórica. Pero yo les digo que, por lo que hablamos con él y lo que él ha escrito sobre esta misma obra, ha procurado justamente un equilibrio clásico. O sea, es un contronquivista. Torre García pretendía ser un clásico. Se inspiraba en el arte griego. Y Bategasola es lo mismo, es un clásico. Y entonces él hace esa celebración. Que la enmarca entre el Palacio Legislativo, el Estadio Centenario, que está fuera allí. Arranca con los símbolos del escudo, sigue con el Palacio Legislativo, que es realmente lo que él considera el gran símbolo de la democracia. Para nosotros es sin duda una alegría poder hacerlo por lo que significa como obra de arte. Lo que significa también para esta vieja casa, este viento de modernidad que nos trae Miguel con esta expresión de equilibrio. Porque ustedes ven mucho color, ven muchas letras, pero todo está ubicado de un modo en tal en que nada aparece fuera de su lugar, sino un equilibrio armónico, representativo de esa idea. Esto nos acompañará como un ícono. Bueno, él habla también mucho de los íconos y tiene mucha razón. Porque él dice, Artigas es Blan, es el de Blan. Es nuestro, no conocemos otro. Valle es el de Caruso. Por eso él trabaja con la foto como ícono. Y tiene razón. Por lo cual uno puede pensar que Valle hasta el verano usaba el sobre todo y que nunca fue joven. Dice que llegó a la presidencia a la edad de nuestro presidente, porque tenía 47 años. Lo que pasa es que para nosotros Valle es el viejo Valle. ¿Por qué? Porque lo dijo Caruso. Los fotógrafos. Fijo Caruso. Es decir, el arte tiene ese valor icónico. El propio Herrera está caminando siempre, porque este Tony lo fotografió caminando, hicieron un monumento caminando, y Herrera está siempre caminando. No. De modo que, qué enorme valor simbólico tiene en la posteridad y en la carga histórica el arte y los artistas, de cómo ven un momento de la historia o un personaje. De modo que, para nosotros, señor ministro, señora subsecretaria, es un día de alegría de recibirlos a ustedes, es un día de alegría de incorporar esta obra de arte al patrimonio nacional, y muy particularmente también al patrimonio de nuestro partido, que tiene muchas obras clásicas. Allá estábamos viendo el Rivera de Pillé, estamos viendo otros. En fin, tenemos numerosas obras de arte importantes, esta fantástica columna, de grandes artistas. Pero este era un viento de modernidad que nos estaba faltando. Y aquí está para mostrar que estas ideas, estos hombres, traspasan los tiempos, traspasan los años, y son el patrimonio de la República, el patrimonio de los partidos, de los partidos que han sido sustanciales en la vida de este país y que seguirán siendo sustanciales. Lo vemos todos los días, los países que han perdido los partidos pierden el equilibrio. Este país, felizmente, los tiene. Y los tiene no solo en la vida política, sino también en esto, en la vida cultural, en la representación de lo que significa la idea, de lo que significa la historia, el presente y el futuro. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.